Bueno, yo les recuerdo el pasaje que yo viví con Enrique Guzmán durante seis meses, yo me hago novio de Alejandra Díaz, que era su manager, y entonces fui a ver el show de Enrique de miércoles a sábado, porque el día que no iba Luis Miguel, iba Miguel Ríos, el día que no iba Miguel Ríos iba Juan Gabriel, el día que no, desfilaban por ahí políticos, empresarios, todo el mundo, y yo siempre tenía una nota distinta, siempre tenía una nota diferente que llevaba yo al periódico al día siguiente. Después de seis meses, pues se hizo una relación muy cordial y muy cercana, artista, periodista, no les voy a decir que damos íntimos amigos, pero se hizo una muy buena relación, hasta el grado que un día me cuenta él que a Alejandra Guzmán le habían robado dos millones de dólares, Fernando Iriarte y Darío de León, me da toda la nota, voy, la publico en el Heraldo, y busco a Fernando Iriarte y busco a Darío de León para que me den la contraparte y su versión. De los hechos, ninguno me quiere contestar, lo sigo buscando, lo sigo buscando, no me contestan, y Enrique me nutría y me nutría la información nueva respecto a ese caso del robo de dos millones de dólares a la cuenta de Alejandra. Pues yo publicaba, dije, pues si los otros no quieren contestar, no quieren contestar, y no hay quien los defienda. Hasta que un día Jaime Sánchez Rosaldo me dice, oye, Víctor Hugo, no está padre que solamente le des voz a Enrique, le digo, oye, no quieren contestar a los demás. Dice, acaba de llegar este Miguel Blasco a México, y él sí te va a dar la entrevista. Fui con Miguel Blasco, lo entrevisté, me cuenta otra versión totalmente distinta de la de Enrique, la publico, y Enrique Guzmán manda un fax que yo sabía que yo tenía en mi oficina de prensa, en la oficina de Tina Galindo, porque yo era el jefe de prensa de Mijares y Daniela Romo. Y manda un fax a este cabrón, donde me dice, grandísimo pendejo, así a mano, ¿por qué publicaste eso? Te espero esta noche. Y la Galindo me da el fax, porque el fax estaba en su oficina. Dice, Víctor, ¿por qué te llevas tan pesado con esto? Y yo le dije, no sé, lo desconozco, o sea, nunca me ha hablado así. Me dice, pues aguas, porque está loco. ¿Vas a ir? Le dije, sí. Llego en la noche al show, llegué después del show, toco en la suite, y todos se salen, y Enrique me dice, ven cabrón, quiero hablar contigo, y me mete a la recámara, donde ve a un cenicero con medio kilo de sustancia, y él estaba intoxicadísimo, acababa de dar el show. Y en eso me dice, ¿viste la pendejada que acabas de hacer? Me acabas de romper la madre, ahora mi hija me odia, ahora no quiere que la ayude a rescatar su dinero. Y en eso saca una pistola, y me empieza a apuntar en la cabeza, y me empieza a pegar, y me empieza a pegar, y me empieza a regañar, y me gritaba, y me pegaba fuerte. Yo tendría 24, 25 años, quizá estaba aterrado, temblando de miedo, de verdad, mal, mal, me puse muy mal, porque dije, este lo va a hacer, en cualquier momento va a disparar, ¿no? Estaba furioso. Y en eso, Dios me ilumina, y le digo, oiga señor, si le va a disparar, pues jálele, ¿no? Que hay muchos huevos, dije, no, nada más dos, pero estoy cagado de miedo. Entonces, en eso él avienta la pistola a la cama, se deja caer sobre la cama, y se pone a llorar. Me dice, es que ahora mi hija me duele por tu culpa, pensé que eras de mi equipo, pensé que eras de mi gente, lárgate, no te quiero volver a ver jamás aquí. Y, obviamente, yo salí, eran las 3, 4 de la mañana, salí sobre reforma, yo llevaba carro, ni me acordaba que tenía carro en el estacionamiento, empecé a caminar, y a caminar, y a caminar, hasta que asimilé lo que había pasado, nunca más fui a ver su show, y como 4, 5 años después, yo ya era el jefe de prensa de Televisa, Daniela Romo tenía un programa nocturno, que se llama Esta Noche con Daniela, y llega Enrique, y yo tenía que recibir a los invitados, y fui, los saludé, hagan de cuenta que no había pasado nunca nada. Me saludó como cualquier cosa, yo dije, bueno, pues aquí es la última vez que nos vemos, y jamás, jamás he vuelto a ver a Enrique, pero yo sí puedo, y cuento todo esto, porque yo, como ustedes saben también, yo consumí drogas muchos años, y sí hace uno de Satinos, yo no les voy a decir que hice una cosa parecida a la de él, pero hace unas pendejadas muy grandes, ¿no? Este, porque no estás en control de su show. La situación es que no están ahí, su cuerpo está presente. No estás en control de su show, no estás en control de nada, ¿no? Exacto. Y entonces... Esto es muy probable que sí haya pasado, yo sí le creo a Frida, yo sí creo que este señor durante muchos años vivió intoxicado, y por supuesto que es un cuate violento, violento, fuera de sí, ¿eh? Sí, claro, entonces no tiene plena conciencia de lo que hizo o no hizo en el tiempo en el que vivió la niña y él seguía en la fiesta. Lo mismo pasa con Alejandra Guzmán y estos invitados de ocasión que menciona Frida en la entrevista, que estaban en su casa, que pasaban por ahí, que tuvieron algún tipo de relación fugaz, y que también aprovecharon de...